Nuestro presidente, Alberto Royuela, ha denunciado en la Fiscalía Superior de Cataluña que la metanacia del exfiscal jefe Mena efectuó escuchas telefónicas ilegales a varios políticos. El 15 de octubre de 2021, nuestro presidente ha denunciado que José María Mena Álvarez, exfiscal jefe del PSJC, ordenó a su lugar teniente Sargento Ruiz, la intervención de las líneas telefónicas, durante seis semanas de un empresario y de los tres políticos siguientes. Xavier Trías Vidal de Ayobáquera, alcalde de Barcelona 2011-2015. José Manuel Roma y Becaria, ministro de Sanidad y Consumo 1996-2000 y presidente del Consejo de Estado 2012-2018. José María Cuyel Nadal, político independentista catalán y economista. Roser Vilar Ocastel-Tort, empresario. En el almohadilla espidente Royuela constan otras escuchas telefónicas encargadas por diferentes altos funcionarios o por el propio Mena para realizar extorsiones. La metamacia de Mena ha sido denunciada por nuestro presidente Alberto Royuela Fernández, y por nuestro secretario Santiago Royuela Samit en YouTube por todo tipo de actuaciones criminales en España y en varios países extranjeros. Más de 2.000 asesinatos, tráfico de drogas y de armas, sentencias amañadas, chantajes y extorsiones, robo de automóviles de alta cilindrada, préstamos con usura, escuchas ilegales, etc. El almohadilla espidente Royuela documenta la forma criminal en la que José María Mena Álvarez ha conseguido una fortuna que le sitúa dentro de la lista Forbes, de los más ricos del mundo, según ha denunciado nuestro presidente en la agencia tributaria, el 13 de octubre de 2021.